Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Retomamos nuestro tutorial para crear una réplica de la aplicación calculadora de iOS 12 con Swift 4 en Xcode 10. Ya sabéis, hay dos partes más en este tutorial. Lo que queremos es acabar teniendo una aplicación como esta. En esta tercera parte comenzaremos a crear la interfaz gráfica. ¿Preparados? Pues comenzamos a picar. Esta es la tercera parte del tutorial. Si no habéis visto alguna de las dos partes anteriores os recomiendo que volváis sobre ellas para que así os enteréis perfectamente de lo que vamos a ver en esta tercera parte. En la primera parte os dejo por aquí arriba el enlace. Lo que veíamos es cómo crear nuestro proyecto en Xcode desde cero para así dejarlo perfectamente preparado para todo lo que vamos a implementar. En cambio, en la segunda parte, ¡bumba! También os dejo por aquí el enlace a esa parte. Lo que hablábamos es de estructura y de arquitectura de nuestro proyecto calculadora en iOS 12. Y en esta tercera parte lo que vamos a hacer es comenzar a crear la interfaz gráfica de nuestra app. Si recordáis, os había enseñado esta captura de pantalla de la aplicación de calculadora original. En ella había trazado unas líneas con Photoshop para que así nos sirvan de referencia. Por empezar a comentar esta captura de pantalla, deciros que esta distancia que estamos viendo aquí, que es la distancia que se está repitiendo entre todos los componentes, es una distancia que nosotros vamos a asumir que es de 20 píxeles. En esta parte que podemos intuir que es el doble, pues serán dos veces 20, serán 40 píxeles de distancia. Y este componente, esta label de alto donde nos van a aparecer las cifras que nosotros vamos introduciendo, aproximadamente son unos 56 píxeles. Conociendo estas distancias, nosotros podemos comenzar a construir la interfaz gráfica. También podemos obtener los colores de cada uno de los componentes, así como el tamaño de estos números y los símbolos. De todas formas, no olvidéis que este proyecto lo estoy subiendo a GitHub. Tenéis en la descripción del vídeo cuál es el enlace al repositorio Git. Dicho esto, vamos a volver a nuestro Xcode. Vamos a ocultar esta barra inferior y vamos a ir a HomeView Controller. Aquí teníamos nuestro controlador de vista único, en un principio el único que vamos a utilizar en este tutorial. Vamos a pulsar en el zoom para hacerlo un poco más grande. Así está bien y vamos a comenzar a construir la interfaz. Principalmente podemos intuir una distribución. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco filas de botones. Todos esos botones tienen el mismo alto y todos esos botones tienen la misma distancia entre ellos y la misma distancia a los bordes. Derecho, izquierdo y inferior. Esta distribución la podemos llevar a nuestro proyecto de muchas formas. Aprovechando cómo están situados estos botones, os quiero enseñar cómo utilizar un componente que para mí es muy útil y me gusta mucho. Se llama StackView. Si nosotros pinchamos en el botón Library que tenemos aquí arriba, aparecen todos los componentes visuales que tiene iOS por defecto. Si buscamos StackView, aparecen dos tipos de Stack. ¿Cómo se comporta el componente StackView? Un StackView lo que nos ayuda es a distribuir de una forma que nosotros vamos a definir diferentes vistas. Hay dos tipos de StackView. El StackView vertical y el StackView horizontal. Para precisamente distribuir las vistas de forma verticalmente o de forma horizontalmente. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar los dos. Uno para crear las diferentes filas y otro para crear las diferentes columnas dentro de cada fila. Primero vamos a seleccionar este StackView vertical y lo vamos a arrastrar a nuestro controller. En el momento que nosotros soltamos el StackView vertical, ya aparece aquí. Este StackView vertical va a recoger todos estos botones que nosotros estamos viendo en la captura de pantalla. ¿Qué dijimos? Que había una distancia de 20 píxeles hacia la izquierda y otra distancia de 20 píxeles hacia abajo y otra distancia de otros 20 píxeles hacia la derecha. Pues vamos a seleccionar nuestro StackView. Lo tenemos aquí seleccionado. Y vamos a aprender a utilizar Constraints. Las Constraints es una de las formas que nos da Apple para poder utilizar distancias y poder utilizar reubicación de componentes sin importar el tamaño de la pantalla donde nosotros lo estemos ubicando. Aquí tenemos un iPhone 8, pero si pinchamos podemos ver cualquiera de los dispositivos que actualmente da soporte a Apple para que nuestra vista se vea de diferentes formas y así ir viendo cómo se comportan nuestros elementos. Lo ocultamos y volvemos al StackView. Seleccionamos Constraints y con las Constraints lo que vamos a indicar es cuál es la distancia que queremos dejar, por ejemplo, a el borde izquierdo. Si nosotros vamos seleccionando cada una de estas distancias podremos definir su valor. Dijimos que a la izquierda. Con esto indicaremos la distancia que hay entre nuestra vista y el componente más cercano a su izquierda. En este caso es el borde. Seleccionamos 20 píxeles. A la derecha 20 píxeles. Y abajo 20 píxeles. También nos tenemos que fijar que está activado para que así tenga efecto. Por ejemplo, aquí arriba pone 345, pero nosotros no vamos a activar esta Constraint, con lo cual no tendrá efecto esta distancia. Le damos que queremos aplicarlas. Y aquí tenemos nuestras Constraints. A la izquierda y a la derecha se han resuelto correctamente, pero a la parte inferior no. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no hemos definido una altura para esta parte. Ya tenemos el contenedor principal de todos estos botones. Ahora lo que quiero hacer es crear un Stack View por cada una de las filas. Con lo cual vamos a necesitar 5 Stack View. Volvemos a pinchar aquí. Y esta vez nosotros lo que queremos es un Stack View horizontal. Vamos a arrastrar este Stack View horizontal. Y ya vemos en la jerarquía que tenemos un Stack View vertical y un Stack View horizontal. Vamos a hacer dos cosas. Si os fijáis, esto es un cuadrado perfecto. Con lo cual esta vista lo que nos está diciendo es que todos estos botones son iguales y toda la distancia que guardan entre ellos son iguales tanto a la izquierda y a la derecha como inferiormente. ¿Cuántos botones tenemos por fila? 4. Vamos a volver a Library y vamos a buscar Button. Vamos a arrastrar este botón dentro del Stack View horizontal. Ya vemos que las Constraints se han resuelto correctamente porque el Stack View vertical ya reconoce que hay una altura que se la está marcando el botón. El Stack View horizontal también reconoce que hay una distancia que lo complete. Es decir, este botón está utilizando todo el tamaño posible. Todo ello respetando los 20 píxeles a derecha, izquierda y abajo. Aunque no importe de momento, vamos a darle un color a este botón. Pinchamos en el botón. Nos vamos a Background. Seleccionamos Custom y vamos a seleccionar un color gris que podía ser este. De todas formas, podremos retocarlos más adelante. Otra cosa que vamos a hacer es cambiar el texto de Button. En vez de poner Button, vamos a poner ya un número, un cero por ejemplo. Y el color de este cero será negro. Como os decía, estos botones son un cuadrado perfecto. Es decir, que su alto y su largo tienen que ser iguales. Vamos a hacer que este botón tenga un largo y un alto igual. Para ello, lo seleccionamos. Vemos que está seleccionado nuestro botón. Pinchamos de nuevo en Constraints. Y nos fijamos en esta opción que pone Aspect Ratio. Pinchamos en ella y la añadimos. Por si no se ve, aparece un 67.6 y un 6.67. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente es la escala, es la relación que hay. Lo que nos quiere decir es que por cada 67 partes en las que nosotros podemos dividir este largo, se corresponde con 6 de alto. Y esta Constraint aparecerá reflejada si nosotros desplegamos aquí el botón 0. Aquí vemos la Constraint. La seleccionamos y vamos a hacer una cosa. Nosotros queremos que tenga el mismo largo que alto. Pues esa es una relación 1 a 1. Es decir, que tenga los dos el mismo tamaño. Vamos a escribir 1, 2 puntos, 1. Y pulsamos Enter. Aquí tenemos un botonazo, pero eso sí, está cumpliendo la relación que nosotros queremos. Vamos a seleccionar el botón y a copiarlo tres veces más, porque nosotros por columna tenemos tres botones. 1, 2 y 3. Bueno, ya tiene mejor pinta estos botones. Ahora parecen más pequeños, porque en realidad, como nosotros le decimos, que siempre tengan el mismo tamaño. Cuantos más entren en una sola fila, más pequeños se van a ver. ¿Qué más estamos viendo en esta fila de botones que tienen una distancia? ¿Cuál es la distancia que dijimos que tenían? Pues la misma que tenían a los laterales, 20 píxeles. Si nosotros vamos al Stack View horizontal, al que representa esta fila, vemos que hay una propiedad que se llama Spacing. Es el espacio que hay entre elementos. Vamos a cambiarlo por 20 y aquí tenemos ya cuatro botones que empiezan a parecerse a estos botones. Vamos a seleccionar el primer botón e ir aumentando el tamaño de su fuente. Vale, creo que pueden ser unos 35 píxeles. Y vamos a cambiarlo de estilo regular a estilo medium, para que se vea un poco más. Vale, vamos a hacer lo mismo con estos cuatro botones. Dijimos que era 35 y medium. Vale, vamos a seguir aprovechándonos de las propiedades de los Stack View. Para mí, una de las principales capacidades de los Stack View es cómo se comportan ante la propiedad Hidden. La propiedad Hidden es la que nos permite ocultar un componente. Si nosotros pulsamos en un botón, no olvidéis que esta propiedad Hidden que nosotros vemos en el botón, si nosotros tenemos un outlet al controlador de vista, simplemente con escribir .isHidden igual a true, es lo mismo que activar este check Hidden. ¿Qué pasa si nosotros pulsamos en Hidden? Si oculta, pasamos a tener de cuatro botones a tres, y estos botones lo que van a hacer es recolocarse en función de las propiedades que nosotros le hemos marcado, que han sido que ocupen lo mismo, que tengan el mismo ancho que alto, y que guarden una distancia de 20 píxeles entre ellos. Así es muy fácil recolocar nuestra vista. Vamos a quitar este Hidden para que vuelvan a aparecer y vamos a continuar. Como os dije, nos vamos a seguir aprovechando de las propiedades de los Stack View. Vamos al Stack View horizontal, que era esta fila con cuatro botones, lo vamos a copiar con comando C y lo vamos a duplicar tres veces más para representar estas tres líneas. Esta última la dejaremos para el final, dado que es algo especial, puesto que este botón ocupa más que estos. Ya no se guarda la relación de que todos ocupen igual. La copiamos, la vamos a contraer, y sin movernos vamos a duplicarla una, dos y tres veces. Aquí la tenemos, ya representando estas cuatro filas. ¿Qué vemos que falta? Que hay una distancia de 20 píxeles, igual que dijimos que había distancia hacia los laterales. Vemos que también hay una distancia que es igual entre filas. ¿Cómo resolveremos esto? Pues de forma muy parecida. Nos vamos a ir al Stack View, esta vez al Stack View vertical, que designa todo este contenedor, con cada una de las cuatro filas que nosotros hemos añadido, y le vamos a decir que su espacio es 20. Bueno, ya se parece algo más, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Una última fila que tiene un botón que ocupa dos espacios, y otros dos botones que sí que se corresponden con el resto de botones de la calculadora. Para seguir aprendiendo sobre cómo funciona la Stack View, vamos a hacerlo un pelín complicado. Vamos a abrir Library de nuevo y a buscar los Stack. Vamos a seleccionar un Stack Horizontal y vamos a añadirlo como una fila más. Dentro de este Stack Horizontal lo voy a copiar, lo voy a duplicar dos veces, y voy a añadir estos Stack View horizontales dentro del propio Stack View, el último que hemos creado. De momento nos aparece aquí abajo porque no tiene unas constraints definidas, no tiene unas distancias, con lo cual nos lo marca como error en rojo. Me voy al Stack principal, al Stack principal de esta última fila, y le voy a decir que su distribución, como teníamos hasta ahora, es Fill Equally, para que estos dos Stack que tenemos dentro ocupen lo mismo. ¿Qué tendremos? En este primer Stack vamos a tener un botón que ocupe todo, será este botón cero, y en el segundo Stack vamos a tener este botón para los decimales y el igual. Nos podemos ir a cualquier botón que tengamos creado, lo copiamos y lo pegaremos en el Stack View de la izquierda. Aquí vamos a pegar uno, lo vamos a arrastrar dentro del Stack View de la izquierda, y aquí lo tenemos a la parte izquierda. ¿Qué vamos a hacer en el Stack View de la derecha? Pues pegarlo dos veces. Vamos a arrastrarlos dentro, aquí el primero, y aquí el segundo. Nos vamos al Stack View de la derecha, y le diremos que la distribución Fill Equally, vemos que ya aparecen aquí los dos iguales, y que el espacio es de 20 píxel, como tenemos en el resto. Seguimos, vamos a seleccionar el Stack View que designaba esta última fila, y le vamos a decir que el espacio también es de 20. ¿Qué nos falta? Este que estoy seleccionando yo ahora mismo, como nuestro botón le hemos indicado que tenga el mismo alto que ancho, se está recolocando de una forma que a nosotros no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Que en realidad, como esto está ocupando dos lugares, nuestro botón tiene que tener un alto que sea la mitad de su ancho. Para obtener la relación que nosotros buscamos, será muy simple. Como estos botones sí que queremos que tengan el mismo ancho que alto, y sí que tienen definido un aspecto 1-1, lo que vamos a hacer es ir a la Constraint de este botón, nos situamos sobre ella y la eliminamos con el botón Delete. Al eliminarla, este botón ha perdido sus Constraints, pero como tenemos estos dos botones que sí que están marcando un alto, ya se está adaptando perfectamente. Ya tenemos cada uno de los botones de nuestra calculadora. ¿Qué será lo siguiente? Vamos a crear una etiqueta en la que aparecerán los números que nosotros vamos tecleando en la calculadora. Volvemos a nuestra vista, pinchamos en Library y escribimos Label. Arrastramos una Label. En primer lugar, voy a cambiarle el color a blanco, porque no se estaba viendo. Vamos a poner 0. ¿Y qué distancia dijimos que teníamos? A la derecha, 20 píxel, y esta distancia que vamos a asumir, que es el doble que la que estábamos dejando entre componentes, es decir, 40. Con lo cual, vamos a hacer una cosa. Seleccionamos nuestra Label, pinchamos en Constraints, y le decimos que, inferiormente, una distancia de 40. A la derecha, una de 20, y a la izquierda, otra de 20. Comprobamos que están activas estas Constraints, y le damos a Añadir. Vemos que nuestra Label, este 0, aparece alineado a la derecha, con lo cual, vamos a seleccionarlo y decirle que la alineación sea a la derecha. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un tamaño más grande, para que más o menos ocupe como este. Vamos a ir aumentando el tamaño, 90, o incluso 100. De todas formas, cuando estemos finalizando el tutorial, intentaremos repasar todo esto para que quede lo mejor posible y lo más parecido a la original. Por último, en esta parte, lo que vamos a hacer es darle el color a todos estos botones y introducir su símbolo. Todos estos botones centrales tienen este gris. Vamos a ir seleccionando uno por uno, pincharemos en Background, en Custom, y seleccionar RGB, y vamos a escribir 51, 51 y 51, que es el color de este botón. El color del texto, en cambio, será blanco. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los botones. Vale, y aquí ya los tenemos todos de este color. Vamos ahora a poner el color naranja. Seleccionamos el botón, el color del texto es blanco, y el color de Background, volvemos a pulsar Custom, y esta vez vamos a escribir 254, 148, 0. Y lo mismo con el resto. Por último, lo que haremos es escribir estas cifras. Vemos que hay algunas que no tendremos, como este más menos. Vamos por lo menos a dejar puesto lo que tendría cada botón. Si pulsamos en cada uno, vamos a ir escribiendo una coma y los signos. Igual, más, menos, signo de multiplicación, que de momento vamos a poner una X, signo de división, que de momento pondremos una barra, el porcentaje y más menos. Lo que vamos a hacer en estos botones, es que veis que no se corresponde el signo, es aprender a utilizar imágenes dentro de botones. Lo veremos en el siguiente tutorial, así como seguir acercándonos a lo que sería la interfaz que más se parezca a la original. Espero que os haya gustado un montón este tercer tutorial de nuestra calculadora para iOS 12. Parece que ya estamos algo más cerca del final, por lo menos ya se empieza a parecer a la que nosotros tenemos en nuestro iPhone. Ya sabéis, este tutorial lo voy a dejar subido a GitHub. Os dejaré el enlace en los comentarios de este vídeo. Si tenéis cualquier duda, también hacérmelo saber en los comentarios. Y, como siempre, si de verdad os ha gustado este tutorial, es de gran apoyo para mí y para el canal que me enseñéis vuestro dedo de espaciar así hacia arriba. Dejarle un like y si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, hacerlo. Podéis seguirme en mis redes sociales, en mi web mouredep.com o en Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos en la cuarta parte de cómo construir la calculadora de iOS 12 en Swift 4. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!